¡Soy Terry Silver! ¡Somos Cobra Kai! ¡Díganlo! ¡Somos Cobra Kai! Quiero que se suscriban a Nexus Geek Zone. ¡No se levanten! Si lo hacen, serán demasiado tontos. ¿Y saben qué? ¡Voy a hacer sangrar los nudillos de Dani Laruso! ¡Me encanta! ¡Voy a hacerlo sangrar! ¡Vas a sangrar, Dani Laruso! Bienvenido a tu tuyo de Nexus Geek Zone. En esta ocasión te traemos el regreso de una sección que muchos de ustedes en los comentarios y las diferentes redes sociales pedían. Y esa es la de ¿Qué pasaría si…? Y en esta ocasión traemos una muy interesante sobre el personaje de Hawk. Donde en la temporada 4 pasó a unirse al dojo de Daniel del Miyagi-Do Karate. Pero, ¿si en la temporada 3 este hubiera seguido con Cobra Kai? Bueno, eso te diré en este video que posiblemente tenga más partes. Así que ya sabes, ponte en fila que iniciamos con el video del día de hoy. No mercy. Tenemos que en la temporada 3, en la pelea de la casa Laruso, Hawk mostró arrepentimiento. Cosa que aquí cambiaría, pues este sí atacaría a su mejor amigo Dimitri, rompiéndole el brazo de nuevo. Cosa que Hawk lo haría lucir más temido. Miguel vería esta acción e iría a atacar a Hawk rápidamente, diciéndole. ¿Qué te pasa? ¿Él es tu mejor amigo? Hawk simplemente le respondería. ¿Recuerdas el Coyote Creek? Dimitri no es mi amigo ahora. Es el enemigo como tú. Ambos empezarían una pelea, pero Miguel estaría en desventaja, pues los otros dos de Cobra Kai ayudarían a Hawk. Además de que Miguel venía lastimado de su pelea con Kyler. Miguel perdería rápidamente y Hawk lo remataría con una patada, diciéndole que eso era por el Coyote Creek. Pasaríamos con las chicas donde Hawk iría por Tori, diciéndole que era momento de irse, pues la policía podría llegar. Hawk le diría a Sam que tenía mucha suerte, pero que la próxima quedarían como los demás de Miyagi-Do e Eagle Fang. Además de que burlonamente le diría, Sam estaría enojada, pero cuando los Cobras se fueran, ella vería a los demás tirados heridos. Sam se preocuparía por Miguel en especial, pues está sangrando y al parecer inconsciente. Ella lo llevaría a su casa, donde veríamos como Johnny llega y ve a Miguel, así por culpa de Cobra Kai, y bueno, este iría a reclamarla a Chris. Los demás hechos del final transcurrían igual, siendo con Daniel y Johnny enfrentando a John Chris con un Robby de espectador, además de que Miguel y Sam llegarían al final para hacer recapacitar a su sensei. Con todo esto, veríamos a Chris llamar a su mejor amigo Terry Silver. Iniciando la temporada 4, veríamos a John Chris tratando de convencer a Robby que se quede, cosa que este rechazaría, pero terminaría aceptando. Y en el dojo de Cobra Kai iniciamos con un Robby, solo en el dojo, donde todos los demás de Cobra Kai entran y este les hace el mismo reto, cosa que todos pelean contra él. Hawk entraría después y se pondría en modo Berserk, pues este odia a Robby, pues piensa que le quita protagonismo, además de que en el pasado era su rival. Hawk saca toda su furia a un nivel de su pelea contra Brox. A Robby le cuesta contenerlo, pero aún así nos dan una pelea digna de LOL Valley. La pelea seguiría si es que John Chris no interrumpe separándolos, diciéndoles que no son enemigos, que los enemigos son Miyagi-Do y Eagle Fang, cosa que ambos le dicen a Chris que no pueden seguir juntos en el mismo dojo, pues no se llevan para nada bien. John les diría que él se iría del dojo, por lo que se quedaba a cargo Robby, pues él tiene cosas que enseñarles para combatir a Miyagi-Do. Hawk se rehusaría, pero terminaría aceptando por Tori, quien le diría que King sabe técnicas para vencerlos más rápido. Hawk le costaría trabajar con Robby, pero haría un esfuerzo. Después veríamos el regreso de John Chris al dojo, donde les enseñaría nuevas técnicas a todos. Veríamos el ingreso de Kenny al dojo, donde le diría a Chris que quería hablar con Robby King. Hawk le diría a Robby si ahora es niñero. Ambos se molestarían, pero aún así Kenny le diría a Robby que busca ayuda y su hermano Sean Payne le comentó sobre él. Chris le diría que debe ser digno si quiere pertenecer a Cobra Kai y debe demostrarlo. Hawk le propondría a Chris una prueba como la que le hizo a Kyler. Chris sonreiría y aceptaría, cosa que Kenny pelearía contra Hawk. Robby le diría a Hawk que no sea tan duro con él, a lo que él le diría que se tranquilizara y sería paciente. Ambos pelearían y Hawk lo derribaría rápido mientras todos se ríen de él. Hawk le diría que se largue, pues él no es paciente con los que se prueba. Volteando a ver a Kyler, quien ahora actúa como su secuaz. Kenny se iría corriendo mientras Robby le reclama a Hawk sobre sus acciones. Hawk empuja a Robby y le diría que no se meta con él. John Chris los volvería a separar y haría que los dos se lleven bien, pues ambos son su mejor arma junto a Tori de ganar el torneo de Old Valley. La clase terminaría y ambos se irían a excepción de Hawk, quien iría al baño. En eso, Terry Silver entraría y vería a John Chris. Ambos discutirían pues Silver le reclamaría que llevaba una vida feliz, pero por su culpa ahora no puede dejar de pensar en el karate. Veríamos como ambos aquí sí tienen un pequeño combate donde Terry Silver vencería a John Chris rápidamente con una técnica de su Quicksilver, donde lo dejaría sin aire. Hawk vería esa técnica a lo lejos y quedaría fascinado. Silver aceptaría quedarse a ayudar a Chris a ser de Cobra Kai el mejor dojo de todos. Hawk sonreiría de saber que aquel sensei con una técnica que dejó en el suelo rápido a John Chris enseñaría en el dojo. Veríamos como Robbie ayudaría a Kenny a volver al dojo de Cobra Kai, ya que este olvidó su mochila en el dojo. Además de eso, cuando Kenny regresara, Hawk volvería a insultarlo. Chris le diría a Hawk que dejara que le diera una oportunidad, pues Robbie insistió. Hawk volvería a pelear contra Kenny, pero este lo derribaría de nuevo rápido, cosa que Kenny lo golpearía cuando el combate terminó. Pero Hawk, de enojo, golpea a Kenny en el estómago de igual forma que Silver a Chris. John Chris quedaría impactado y le diría a Hawk que de dónde rayos sacó esa técnica. Kenny estaría tirado en el suelo sin aire. Robbie empujaría a Hawk y ambos iniciarían una pelea mayor. Tori y los demás separarían a Hawk y a Robbie. Hawk le diría a Chris que el método Quicksilver es el mejor método de todos, pues el daño es más rápido. Chris mostraría cara de enojo y de sorpresa, pues no sabía que Hawk sabía de Terry Silver. Robbie le diría que de qué diablos habla. Pero Chris les diría que en la clase de mañana hablarían sobre ello, terminando la clase abruptamente. Robbie ayudaría a Kenny a levantarse, pero este sería enojado del dojo. Veríamos al día siguiente cómo los chicos de la clase de Anthony y Kenny visitan la preparatoria donde todos los demás estudian. En un recorrido por las instalaciones, veríamos cómo Hawk vería a Kenny de lejos que está en la escuela. Este le diría a Kyra y los demás que lo acompañaran porque debían sacar la parte más débil de Cobra Kai. Hawk entraría con los demás al baño y acorralarían a Kenny. Hawk le diría a Kenny que no vuelva a Cobra Kai o si no le harían su vida a un infierno. Kenny estaría asustado, pero Hawk lo golpearía de nuevo en el estómago haciendo que Kenny cayera. Este ahora es buleado por el mismo Anthony Laruso y ahora por Hawk y los demás de Cobra Kai. Ya no sabría qué hacer, pero cuando entra en el baño Miguel y este ve a Kenny llorar, Miguel le diría qué le pasó. Kenny le contaría que un sujeto con cresta lo atacó. Miguel se enojaría y le diría a Kenny que lo ayudaría, invitándolo al dojo de Eagle Fang. Kenny aceptaría dicha invitación. Veríamos en el dojo de Cobra Kai a John Kreese presentar a su viejo amigo y nuevo colega de Cobra Kai, Terry Silver. Hawk sería el más emocionado de todos con esta noticia. Kreese le diría a Silver que tiene un fan, siendo este Hawk. Terry se sorprendería y le diría a Hawk que lo halaga, pero le gustaría saber cómo lo conoce. Hawk le diría que vio su pelea contra el Sensei Kreese el otro día. Y vio que un movimiento bastó de su técnica Quicksilver para tirarlo. Silver sonreiría y Kreese se molestaría. Silver le diría a Hawk que lo pone contento saber eso, pero ahora solo es el ayudante del Sensei Kreese y él enseñará todo lo que Kreese diga. Hawk se desilusionó un poco, pero aún así aceptaría. Pero antes le diría a Silver. También investigué sobre usted en internet. Los dos casi derrotan a Miyagi-Do en el 85, ¿cierto? Silver y Kreese tendrían flashbacks de esa pelea, cosa que Kreese mandaría callar a Hawk. Hawk y los demás pondrían cara de asombro. Después de la clase de Silver, vería entrenar a Hawk en el dojo y éste le diría que todo lo que dijo es cierto, pero que volvió para poder hacer lo que hace más de 30 años no pudo. Se descubre que hay el mejor dojo de todos. Hawk le diría que le encantó su técnica de pelea. Silver le mostraría otra técnica, la cual es un ataque sorpresa. Hawk pelearía con Silver como lo hizo con Robbie en la otra historia. Éste quedaría encantado con la mentalidad de Terry Silver y éste vería en Hawk a su peleador estrella. Después veríamos cómo Silver y Kreese visitan a Miyagi-Do Karate, donde pasaría lo mismo que vimos para después ver cómo Silver ahora ya enseña a sus estudiantes a pelear mejor, pues su enojo de Daniel causó que Silver tomara un papel más importante. Veríamos a Kenny llegar junto a Miguel al dojo de Miyagi-Do Karate y todos mirarían con sorpresa a Miguel. Y así terminaría esta primera parte de esta historia, con un Silver más decidido, un Hawk más inspirado y un John Kreese algo dudoso. Y dime qué te pareció esta primera parte. Déjamelo saber en los comentarios. Si tienes más ideas sobre nuevas historias, mándanos mensaje a nuestro Instagram para más detalles de la misma. Pero bueno, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre esta historia. Tu opinión es muy importante en el canal, así como tus sugerencias para próximos videos. Recuerda dar like este video si te ha gustado y también no olvides que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos con los cobra saludos a los miembros de este canal. Y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal, está la opción de unirse a un lado, suscribirse, o bien la descripción de este video está en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y bueno, ahora es momento de ir con los saludos más rápidos y audazos como un águila del video anterior. Y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal. Te recuerdo que si quieres salir aquí, debes ser tan rápido y audaz como un águila y estar atento a todos los videos que estamos subiendo. Siempre subimos video diario, así que estate al pendiente de eso. También te recordamos que nos sigas en nuestras demás redes sociales para ver más contenido de Cobra Kai y otras cosas más. De igual forma, te invitamos a unirte a nuestro video de Discord para tener una convivencia muchísimo más cercana. Y bueno, ahora sí, ¿qué más sigue Sensei Johnny? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.